Oye, la muchacha, salte, salte, déjenme la pena, por favor. ¿Vale? No más te quédales para huilas. Nada más. No pueden estar sucesos, al menos que sea el área, el pez y lo curran. No me gusta agarrarlos en el aire, porque si te gusta que agarre el pez, no quiero que... Las cosas como son derechas. Yo nunca me voy a agarrarlos en el aire, ni me voy a gustar que todos se peguen. Conmigo eso no. Conmigo limpia la cola, nada más. Ustedes también quieren ser más profesionales. Vale, pues. ¿Qué te va para que los vayan limando los ojos? ¿Quinta? ¿En serio? ¿Muy bien? ¡Mari! ¡Mari! ¡Hola! ¡Mari! ¡YaОtta! ¿Qué sigue! ¡Eres! ¡Tres! ¡¿Los vas?! ¡¿Santo! ¡Chato! ¡Los vamos! ¡Cuatro! ¡Unes! ¡No seestán! Muy bien. Muy bien. ¡No seestán! ¡No seestán! ¡En serio! ¡No seestán! ¡No seestán! ¡No seestán! 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 2 8, 8, 8 8, 8 8, 8 ¡Jala, jala! ¡Jala! 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 ¡jala, joe esto! ¡Jaljamo ¡Jaljamo! ¡Jala, jala M کھول! ¡Jaljamo! 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 Lájamo ¡Jaljamo! ¡Jaljamo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se queda! ¡Ay, se queda! ¡Y le agarren un aplauso! ¡Ahí está el ganadero! ¡Ahí está el quinete! ¡Es paisano, es de Taxco! ¡Y le apuran el candido! ¡Sí, sí, señor! ¡Puta! ¡Puta, señores! ¡No es poco! ¡Ay, ay! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha echado por mi paja de boca deliciosa! ¡Ay, yo quito hasta chiquitos! ¡Por ti me desespero! ¡Cuándo te conocí! ¡Cuándo te conocí! ¡Señor. ¡Qué viejo! ¡No se ve a Ingrid y venamos! ¡Señor, qué viejo! ¡Ahora! ¡Uy, adiós! ¡Y ahí la va! ¡Regilas estas políticas! ¡Se lo dijimos! ¡Se lo dijimos! ¡Se lo dijimos?! ¡Se los decimos! ¡Ahí va a la bujita, mis amigos! ¡Donde la bujita salida! ¡Ahí va a la bujita! ¡Ahí va a la bujita, mis amigos! valiente hasta las cachas ahí está también ya Sasquatch preparándose buena gente por favor ¡Suscríbete al canal!